En la captación de la planta potabilizadora de Villahermosa, de donde se abastece casi la mitad de los habitantes de la capital del estado, se registraron recientemente muy altos niveles de coliformes fecales, lo que es un indicio de que el agua puede ser contaminada con aguas negras u otro tipo de desechos en descomposición, así lo reveló la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, la CERNAPAM. Pero no solo eso, de manera general los ríos Grijalva, Mezcalapa y Carrizal que atraviesan el municipio de Centro concentraron fuerte presencia de estos organismos contaminantes, que constituyen un problema ambiental y de salud. De acuerdo con los resultados de Red Estatal de Monitoreo de Calidad del Agua de la Estación Número 4 del río Grijalva, la presencia de estas bacterias provenientes del ambiente y las heces principalmente superó el límite permisible, contenido en la norma oficial mexicana, salud ambiental, agua para uso y consumo humano, límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización. Esta norma oficial mexicana considera el abastecimiento de agua para uso y consumo humano, con calidad adecuada, es fundamental para prevenir y evitar la transmisión de enfermedades gastrointestinales y otras. De manera reciente, Grupo Presente Multimedios dio a conocer a través de estudios realizados por un laboratorio avalado por la COFEPRIS que precisamente había coliformes fecales y totales en Gaviotas Norte, Casa Blanca y Tierra Colorado. Si bien en los otros tres parámetros que se usan para medir la calidad del agua, en ese punto se registraron niveles de excelencia o aceptables, resulta peligroso para la salud humana y los seres vivos que habitan en la flente que haya tantos niveles de heces, como se puede suponer. Pero este no es el único río contaminado. En la estación 1 del río Mezcalapa, a la altura del puente colgante Carretera Ixtacomitán, hasta junio se registraron niveles de demanda química de oxígeno y coliformes fecales totales, que se catalogan como peligrosos, pues el agua está contaminada y muy contaminada. En la estación 3 por el puente Grijalba I, referente al río del mismo nombre, se repite la misma situación. La presencia de coliformes fecales rebasa por mucho lo permisible por las normas oficiales. La misma situación se repite en las estaciones 17 y 18, donde de nueva cuenta los coliformes fecales indican que el río Carrizal se encuentra sumamente contaminado, sobre todo por la gran cantidad de descargas de aguas negras de origen doméstico y comercial. En Villahermosa, según denunció la Asociación Ecológica Santo Tomás, las plantas de tratamiento son insuficientes, razón por la que las descargas de aguas negras llegan casi íntegras a ríos y lagunas, lo que hace cada vez más difícil que las plantas potabilizadoras arrojen agua limpia a los hogares. Según especialistas, las bacterias coliformes pueden tener efectos graves en la salud pública. Los volúmenes de agua con altos niveles de bacteria pueden contener una amplia gama de parásitos, bacterias y virus causantes de enfermedades, las cuales pueden variar desde condiciones leves como las infecciones agudas al oído, hasta otras más graves que amenazan la vida tales como la fiebre tifoidea y la hepatitis. Con información de María Albert Hernández para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.